Desde finales del 2017 y comienzos de 2018, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental Corponor viene realizando controles de monitoreo al río algodonal debido a las constantes crecientes que se han registrado en los últimos días, las cuales pueden poner en peligro a la comunidad. Esto es importante, estar en el monitoreo, pero para estar en el monitoreo necesitamos del montaje de unas alertas tempranas comunitarias que nos ayuden a estar midiendo constantemente el caudal, mirar las crecientes súbitas y en cualquier momento disparar con los consejos municipales de la gestión de riesgo del sistema de alertas tempranas para que se evacúe estas corrientes en el momento de una creciente súbita. Corponor viene trabajando de manera articulada con la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en el montaje de sistemas de alertas tempranas en los ríos Oroca y Frío que conforman el río algodonal y el río tejo. Este convenio consiste en un estudio que se hará incluyendo los entes territoriales de Abre y Ocaña a fin de establecer unas estaciones de monitoreo de caudal desde la parte alta hasta la parte más baja, acá en confluencia del algodonal y el tejo, para saber en cualquier momento una creciente súbita. Debido al constante peligro al que pueden estar expuestas las personas, se envían una serie de recomendaciones con el fin de evitar desastres que pongan en peligro la vida de las personas. Lo más importante es que las personas no construyan al lado de la ribera del río, porque con esta cuestión del cambio climático, que en unas épocas se nos presenta fenómeno de la niña y en otras épocas fenómeno del niño, no se sabe a ciencia cierta cuál es el caudal de los ríos. Entonces, en cualquier momento puede venir una creciente súbita y puede afectar una construcción de estas si está a menos de 5 o 10 metros. El llamado es para toda la comunidad para que tome precauciones, especialmente si piensen en ir de paseo al río y de esta manera evitar que se presenten hechos que lamentar. Primero que tengan cuidado y pregunten, pregunten y consulten en internet el estado del tiempo para Ocaña, porque en cualquier momento puede bajar una creciente súbita. Y segundo, de que los residuos sólidos, por favor, si van, se los traigan, de nuevo que tengamos esa cultura, esa sensibilidad ambiental y evitemos también hacer, digamos, si vamos a hacer el paseo hoy en unas grandes fogatas y tenerlos cuidados porque se nos puede presentar un incendio forestal. Este trabajo de monitoreo inicialmente abarca la recopilación de visitas de campo que permita luego que ambas entidades puedan establecer los recursos económicos para el montaje de estas estaciones con la asesoría del IDEAM.